Esta es la tabla de medidas infantil industrial. La tabla de medidas infantil industrial viene de la talla 0 meses, es decir, de recién nacido, hasta los 12 años. Es decir, que aquí podemos clasificar dos etapas de la edad infantil, que es de 0 a 21 o 24 meses, y podemos hacer desde las 2 hasta los 12, hasta la talla 12. Es decir, que estos son en meses bebé, y este ya es en infantil o edad de años. Están todas las medidas, están como el largo detalle, el escote vertical, el escote horizontal, cuando hablamos del escote vertical, es el escote delantero vertical, el escote horizontal, que es igual para el delantero y espalda, el escote de espalda, el ancho de espalda, la caída de hombro, el contorno de busto, el contorno de cintura, contorno de cadera, altura de cadera, largo de tiro, largo de codo, altura de copa, largo de brazo, contorno de puño, largo de rodilla, largo de tobillo, ancho de rodilla, ancho de bota, y el tiro delantero y espalda. Yo normalmente lo que es el tiro delantero y espalda no lo trabajo por la tabla de medidas, sino que lo desarrollo de la misma forma como estoy haciendo los moldes de pantalón, ya sea para bebé o ya sea para infantil. Entonces les dejo ahí, esta es la tabla de medidas que yo trabajo, hasta ahora me ha funcionado muy bien con mis estudiantes, y es muy equivalente pues a las edades de los niños. ¿Qué pasa con los niños cuando ya pasan de la etapa, de la edad de 4, 6, 8, 10 años? Normalmente a los niños se les compra una talla más de la edad que tienen. ¿Por qué? Porque pues ellos están en continuo crecimiento y pues hacen que muy rápidamente dejen el vestuario o la ropa. Entonces por eso se trabaja, se les compra una talla de más. Entonces les dejo ahí la tabla de medidas, espero les sirva.